Música Esos labios que un día me dio Tu recuerdo, tu encuentro en mi pecho Esos ojos que a ti me lloraron Hoy sonriendo que brindan el pecho Música Esos oídos, oídos azules Porque a lo más tarde yo me cumpriré No me olvides como una mirada Hoy sonriendo que brindan el pecho Música 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 Y soy como una viada, de tu diáloga, de la muerte